¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque esta noche es la tercera entrega del mes de la Comedia de Alcañiz. A partir de las diez y media en el Teatro Municipal podrán disfrutar de los chicos del Hormiguero. Además, este fin de semana muchos municipios del Bajo Aragón Histórico se disfrazan. Algunos, como en Alcañiz, organizan concursos de disfraces, pero en la mayoría habrá mucha música y dulce para los más pequeños. En Andorra un taller de escritura creativa infantil en el CEA Ítaca, con una plantada en el Pinar Posterior. Y el domingo es la gran final del Certamen de Jota de la Peña Alcachirulo de Andorra. En Arens de Lledó unas jornadas sobre la lengua materna y en Torre de Arcas una charla-taller sobre ecología. Además, en Miranbel también habrá una jornada cultural. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. ¡Gracias!